Oh yes Estoy en una fiesta de Goat Simulator Estoy en una fiesta de Goat Simulator Soy el mejor DJ que habéis visto en vuestra vida O por lo menos el mejor DJ cabra que habéis visto en vuestra vida Gente Las personas ya bailan para mi que divertido es esto En esta fiesta loca Porque he convertido en el DJ cabra Hay algunas personas que no bailan pero yo las voy a animar enseguida Chicas por favor bailad de una vez que soy un DJ Bailad de una vez por favor Menos mal que creo que cuando activé la música ya bailan Bailan ya Pero si le quito la música ya dejan de bailar Es verdad Aquí hay ventiladores para volar Por aquí arriba pasa el helicóptero El que siempre me lleva a todas partes Bueno Cuando lo lamo Vuelo Mi cabra ha gritado Porque esto es de la felicidad Aquí están las personas que bailan ya A todo ritmo Porque esto es divertido Fuera de mi casa Gente Fuera Fuera ya Fuera ya Que madre mía Debería dejar de cantar Porque llevo ya media hora Matando y cantando Fuera ya Fuera ya Fuera ya Tu No Fuera ya Astro Gracias por ver el video.